Y vamos a hablar de hipismo con imágenes de Ana Salguero, una joven tucumana que se viene destacando en este deporte a nivel nacional. Ya se encuentra en la provincia de Córdoba porque se va a desarrollar un campeonato nacional y Ana ya está junto a su caballo, a Riverside, para tomar parte de esta prueba. Ganadora en Santiago del Estero, ascendente joven de 16 años, viene realizando muy bien las cosas y creciendo en este deporte del hipismo. Ganó en el certamen de Las Moras en Santiago y consiguió muy buenas clasificaciones y objetivos para poder estar entonces en la provincia de Córdoba en este fin de semana para tomar parte de un certamen nacional. Ana Salguero entonces a paso firme en el hipismo.